Hola a todos, sean bienvenidos a resolviendo 100 mitos en GTA V, la película Ya que resolveremos los mitos más impactantes, más curiosos, sobre todo los más geniales Así que todos cómodos, vayan ahora mismo a suscribirse al canal, vayan por unas palomitas Y también es sumamente importante que dejes tu me gusta porque toda aquella persona que no lo haga le dispararé ahora mismo ¡Ah Héctor, piensas no darle like! ¡Pum! ¡Oh no! ¡Héctor no! ¡Muado por Héctor sin más que decir! Vamos a comenzar esta película Uno, si le lanzan la pelota a Chop en el laberinto, ¿irá por ella? Bueno, tenemos que comprobarlo, ¿no? Tenemos que ver si es cierto Y al parecer Chopcito si está yendo por ella, ¿será que la va a encontrar? Vamos a seguirlo ahora mismo, la está rastreando y la he encontrado, no lo puedo creer Dos, se puede destruir el inflable de GTA V y al parecer no Tres, si el camión de bomberos incendia, ¿también vendrán otros bomberos a apagar el camión? Vamos a esperar y al parecer esto es genial, si vienen otros bomberos ¡Pero se están yendo! ¡Adiós bomberos! Cuatro, las balas atraviesan los árboles Vamos a comprobarlo, ¿no? Ignacio se ha puesto detrás del árbol Y vamos a ver esto No, no traspasan los árboles Cinco, es real que si dejas a Franklin arriba de la casa de Michael y cambias a Michael ¿Franklin se lanzará? Bueno, vamos a comprobarlo Hacemos el cambio, nos estamos dirigiendo a Michael Nos hemos cambiado a Michael y vean eso Ahí está Franklin piloteando arriba de su casa Y no, no se lanzó Seis, los NPC huyen, si hay un tiburón cerca Bueno, creo que esto es un poco extraño, ¿no? Porque de hecho justamente aquí hay un tiburón y el NPC está muy tranquilo Siete, Chop se puede subir a un autovolador ¡Wow! Esto está genial Ahí está Chopcito ¿Qué está pasando? Y sí, Chop sí se sube a autos voladores Ocho, las puertas de los autos son blindadas Bueno, el torta se ha prestado, ¿no? Vamos a comprobarlo Ok, y esto estuvo a punto de salir muy mal Y sí, al parecer las puertas sí son blindadas Nueve, ¿se puede utilizar el RPG en el agua? Bueno, en este momento estoy ingresando al agua poco a poco Vamos a ver si es cierto Hasta el momento hasta aquí puedo entrar Y vamos a utilizarlo en tres, dos, uno ¡Ahora mismo! ¡Sí funciona! ¡Oh! ¡Wow! Diez, el barril de GTA V ¿Realmente contiene cerveza? ¡Wow! ¡Esto es asombroso! Once, ¿se pueden romper las máquinas de dulces? Vamos a comprobarlo ¿Y esto? ¿Será que también este? ¿Y esta? ¡No lo puedo creer! Y totalmente gratis, ¿no? Doce, la policía te detiene Si te pasas un rojo, está en rojo Y vamos a pasarnos Y no pasa absolutamente nada Trece, ¿se pueden cruzar los cables de luz? ¡Ay, no! Vamos a ver ¡Oh! ¡Franklin! Cayó de nalguitas Pero está bien Catorce, ¿se puede subir el Maze Bank corriendo? Bueno, vamos a comprobarlo Tres, dos, uno ¡Vamos, Franklin! Creo que esto Creo que esto no se puede Quince, ¿de la policía vienes y vandalizas la peluquería? ¡Señora Florinda, quítese! ¡Pum! ¡Oh, no manches! ¡Si viene! Y me pusieron Doce estrellas Dieciséis, ¿puedes entrar en un salvavidas? Bueno, aquí hay un montón Pero aquí está la prueba definitiva Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo ¡Oh! ¡No manches! Déjenlo intento otra vez Déjenlo intento otra vez ¡Vamos! 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 ¡Oh! Diecisiete Si coloco un C4 Me pongo a un costado ¿Sobreviviré? Bueno, es momento de averiguarlo ¡Quítese, señor! Tres, dos, uno ¡Vamos! Sí, he sobrevivido Dieciocho ¿Se puede saltar un autorampa con otro autorampa? Prendemos motores Aceleramos a fondo ¡Y vamos! Hacia allá No, lo siento, Ignacio Lo siento, señor Diecinueve ¿Se puede destruir la portería con un arma? Es momento de comprobarlo No vais a salir corriendo ¡No, hombre, pelón! Y en efecto Esto no se puede destruir Veinte Si sacas el RPG frente de un avión que va a aterrizar Este no hará el aterrizaje En este momento vengo corriendo con un ARPG Y bueno, creo que el avión no me ha visto Vamos a ponerlo frente, frente ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, eso estuvo cerca! Veintiuno ¿Se pueden jugar a rancones? Así es Vean nada más ¡Te voy a ganar! ¡Te voy a ganar, Felipe! Y así es como le ganamos ¡A Felipe! Un arrancon Veintidós El taladro de GTA V ¿Realmente funciona? En este momento estoy intentando hacer un hueco ¡Vamos con todas las fuerzas! Salen pequeños pedazos de tierra ¡Wow! Creo que tal vez va a ser real Soltamos el taladro Y vamos a ver los daños ¿Qué? ¿Cómo? Absolutamente nada Veintitrés El reloj de Franklin Realmente da la hora Y no, al parecer Su reloj Es patito No da la hora Veinticuatro Se puede soltar la bola Donde las personas hacen senderismo Espero no le caiga a nadie ¡Oh! ¿Lo he soltado? ¿Será que solamente le falta un golpecito más Y la pelota comenzará a rodar? Vamos a ver Probablemente ¡Sí! La pelota Sí se puede zafar Y va justamente contra las personas Creo que va a pisar a una ¿Cuál? ¿Qué acaba de ocurrir? Simplemente salió rodando la pelota Veinticinco La policía ayuda a una persona herida Vamos a llevarla ahora mismo a la comisaría No hay nadie ¡Ayuda! ¡Ayuda! Tenemos oficiales Tenemos oficiales ¡Ayuden! ¡Ayuden! Nadie ayuda ¡No! ¡No! Les vale Sí, les vale Completamente Veintiséis ¿Es real que en esta ubicación Existe una cueva secreta? En este momento Estamos entrando A donde supuestamente Hay una cueva secreta ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, en este momento Alcanzo a ver que simplemente Se ve una pared Pero probablemente Hacia el fondo Haya muchísimo más Así que vamos a ir Caminando lentamente Y vamos a ver Si esto es una cueva gigante O una simple cueva Muy, muy pequeña ¡Oh, wow! Bueno, no es tan grande Pero sí es una cueva Donde fácilmente Podrías perder A la policía Veintisiete ¿Una grúa puede enganchar Más grúas? Conectamos la primer grúa Tenemos enganchada A la de atrás Ahora mismo Nos vamos a la grúa blanca Y pues bueno Vamos a intentarla conectar ¿No? Yo creo que así se puede Yo creo Que vamos a tener Una mega grúa Vamos lento Vamos lento Y wow No lo puedo creer Veintinueve Existen habitaciones secretas En el Maze Bank No son como telehabitaciones Pero sí ¿Qué puedes pasar? Y son justamente así Son falsas Treinta ¿Es real que existe un auto Sumamente modificado Y totalmente gratis? No lo sé Pero esta belleza Es gratis Y en este momento Es mía Treinta y uno Michael se enoja Si destruye su casa Bueno, acabamos de lanzar Un misil Vamos a lanzar otro Justamente adentro Ay, ay, no Me está llamando Michael Deja disparar cohetes A mi casa Ay, no Nos ha cachado Treinta y dos Un auto se va a incendiar Si solamente le disparas A los neumáticos En este momento Estoy disparando Solamente a los neumáticos Y no veo ninguna chispa Creo que me han mentido Simplemente veo que se va Cada vez más hacia abajo ¿Saben? Cada vez se hace más pequeñito Y más Y más ¿Será que tengo que reventar Los cuatro neumáticos? Vamos a ver Qué tan cierto es Vamos a darle ese neumático Y por último Le damos A este otro Y no El auto no se incendia No ocurre absolutamente nada Treinta y tres Con una molotov Puedes desinflar Los salvavidas Aquí hay un montón Vamos a ver Qué ocurre Le acabo de lanzar Una, dos, tres En este momento Y simplemente están ardiendo Pero no veo Que ninguna se desinfle Necesito un salvavidas De esos en mi vida Treinta y cuatro La policía te arreza Si te tomas una foto con ellos Abrimos el teléfono Ponemos la cámara Y nos tomamos Una foto Si Nadie me ha arrestado Nos vemos oficial Treinta y cinco Franklin Se enoja Si destruye su casa Oh Rayos Creo que va a salir Chop a morderme el trasero Esa era la planta preferida De Franklin Es una especie de broma Deja de disparar cohetes A mi casa Ay no No nos hubiéramos metido Con Franklin Treinta y seis Es posible Reventar un C4 Solamente con el pie Vamos a ver Oh Sí Sí se puede Treinta y siete Si la policía Pone un retén En las vías del tren ¿El tren se detendrá? Yo creo que no ¿Será que le hará caso A la policía O será que simplemente Los dará a pedazos? No veo que se detengan No veo que se detengan Viene muy rápido Oh 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? Treinta y ocho Es posible conseguir Las siete estrellas En GTA V Hasta el momento Cuento con seis estrellas Pero será que podré Conseguir la séptima estrella O podré escapar Como los grandes O me van a arrestar Y me van a golpear En prisión Puede pasar cualquier cosa Pero ahora mismo Nos encargamos De conseguir Las siete estrellas Los militares Han llegado Han levantado Algunos retenes Y bueno Lo demás es historia En este momento Me están siguiendo Y tengo seis estrellas Y mi auto ya no funciona Tengo que abandonarlo No puede ser Está echando humo ¡Hala, hala, hala! Se acerca todo el mundo Bueno Yo voy destruyendo Uno por uno Así es como conseguí Las siete estrellas Pero lamentablemente Esto es un mod Treinta y nueve La policía te arresta Si pasas corriendo Enfrente de ellos Esa es la primera vuelta Vamos a dar una segunda vuelta Y Vamos nuevamente No, no te detienen Simplemente te miran Este loquito que trae Cuarenta Si a Chop le lanzas Un C4 Irá por él Por favor, Chop No vayas Por favor No, no, no Si va Si va, Chop Cuarenta y uno La policía te arresta Si les tomas Fotografías Oh, no manches Doña Florinda Salió enfrente de mi foto Posen, posen Eh, guapo Eh Vamos, una foto más Esto se puso raro, gente Los policías están bailando No, no te arrestan Epa ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, poli? Cuarenta y dos Se pueden explotar pelotas Con un C4 En este momento Vamos a colocarle Algunas pelotas Y aquí tenemos a una Y le damos uno Le damos otro Y ¡Cabón! Oh, no lo puedo creer Si se le pegan los C4 A las pelotas Cuarenta y tres Se puede tirar fruta de los árboles Wow Ay no, mi cofre He perdido mi cofre Pero sí He logrado tirar las naranjas Cuarenta y cuatro Los jugadores de tenis ¿Realmente utilizan sus raquetas? ¿O solamente las tienen de adorno, señor? No está fuerte No está fuerte Tranquilo Pero sí Se utilizan sus raquetas Cuarenta y cinco Se puede borrar el combustible Con un auto de bomberos Bueno Primero tenemos que poner el combustible Ahí está Vaya Eso no es un círculo Pero Se entiende, ¿no? Ahora mismo Vamos a intentar eliminarlo Con un auto de bomberos ¿Será que es posible? Me voy un poco hacia adelante Que caiga el agua justamente en la mancha Y no lo puedo creer Si lo he eliminado Cuarenta y seis La señal del GPS se pierde Al cruzar el túnel Y al parecer Sí Me he quedado sin señal Pero ¿Será que al salir del túnel Volverá a recuperar la señal del GPS? Es correcto Esto es asombroso ¿No lo creen? Cuarenta y siete Existe un pasillo secreto En esta casa millonaria de las colinas Supuestamente tenemos que hacer Un salto Tenemos que hacer un pequeño salto Y entraríamos A un pequeño pasadizo secreto Creo que en este momento Lo he podido ver Ahí está Estamos dentro de él Esto sí que es una locura Aquí es donde se esconden, ¿no? Aquí es donde se esconden Los dueños de la casa Esto es asombroso Cuarenta y nueve Si te suscribes al canal Franklin se hace automáticamente millonario Y tú también ¡Wow! Cien millones de dólares Nada mal Cincuenta Realmente la máquina de poder funciona En este momento Estamos podando todo el pasto ¿Será que es real? No manches Va a quedar muy limpio ¿No? Al parecer no sirve Por absolutamente nada Sigue intacto Sigue completamente igual Cincuenta y uno La policía te arresta Si caminas con armas Enfrente de ellos No me hacen Ni siquiera caso Están en el teléfono Rayos Cincuenta y dos ¿Chop sabe nadar? ¡Oh, no! ¡Chop! Vamos a averiguarlo En este momento ¡Chop! Ya sal ¡Chop! ¡Era una broma! Cincuenta y tres ¿Los cristales de las casas Son antibalas? Es correcto Ni siquiera se quebran En pedacitos Cincuenta y cuatro ¿Las barreras antichoques Realmente funcionan? Vamos a comprobarlo En este momento ¡Oh! ¡Se funcionan! ¿Vieron cómo se hizo más pequeño? Y mi auto está intacto ¡Wow! ¡Me ha salvado la vida! Cincuenta y cinco ¿La mira térmica Realmente funciona? Vamos a comprobarlo Le hemos dado a una persona ¿Será que se va a apagar? Sí, se está apagando Se apaga Y desaparece ¡Wow! Esto es ¡Asombroso! Cincuenta y seis Si manejas a más de 500 kilómetros por hora ¿Sobreverías al impacto? En este momento Vamos alcanzando los 300 kilómetros por hora ¡Cuatrocientos, quinientos! ¡Sí! Simplemente salimos disparados del auto Cincuenta y siete Los cajeros automáticos Realmente te piden que insertes tu tarjeta Insertes tu tarjeta No lo puedo creer Cincuenta y ocho ¿El reloj de GTA V realmente funciona? Bueno, en este momento Son las doce con ocho en la parte de atrás Y en el teléfono también ¡No lo puedo creer! ¡Se funciona! Cincuenta y nueve ¿Puede reventar un bidón de gasolina totalmente vacío? En este momento lo que estoy intentando hacer Es vaciarlo por completo Vamos en nueve Ocho Ya casi lo vacío Ahí está Lo soltamos Y ahora mismo le vamos a dar ¿Será que se va a incendiar? ¿Será que es cierto? Vamos a darle Ahí está el primer tiro Segundo Tercero Cuarto Y quinto Así es No se incendia Para absolutamente nada Una vez que está vacío Pero el rastro de gasolina Obviamente que sí se incendia Sesenta Si atacas al dueño ¿Te morderá su perro? No Ese perro está huyendo Sesenta y uno La policía llega si manejas extremadamente mal En este momento me acabo de llevar una lámpara Otra lámpara Otra señal La señal de stop Asusta un poco a la gente Un semáforo Y por qué no Un hidrante Tómala Y la policía no viene Puedo seguir tranquilamente mi vida Sin que me busque la policía Sesenta y dos Los militares te arrestan Si entras con un tanque a la base militar Vamos a verlo Y no ha venido nadie a buscarme ¿Esto es cierto? ¿Esto es real? ¿Esto acaso Es Real? ¿En serio? Nadie me sigue Nadie me persigue Eso sí No me lo esperaba Sesenta y tres ¿Se puede robar una tienda Con una pelota de béisbol? Dame todo el dinero Ahora mismo Tómala Bueno sí Al parecer sí funciona Con una pelota Y está sacando todo el dinero ¿Será que con una de nieve también? Rápido hermano Rápido Dame todo el dinero Que tengas ahí Gracias Toma Oh ¿Seiscientos ochenta y nueve dólares? Nada mal Vámonos Sesenta y cuatro ¿Existe una escena mexicana A las ocho de la noche En las afueras de la ciudad? Y es correcto Vean esta locura Oh no Oh no Oh no Salta el auto Mientras el oficial lo seguía Y eso va a reventar Muy muy feo ¿No reventó? Logran escapar los mariachis Esto sí no lo sabían ¿Verdad? Pero sí, sí existe una escena Donde persiguen a un auto De mariachis Sesenta y cinco ¿Existe un fantasma A las tres de la mañana? Ay no Es correcto Ahí está ¡Pum! No le podemos hacer Prácticamente Nada Solo existe Y está Sesenta y seis Las hogueras de GTA V Te curan No, no te curan Te bajan la vida Así mejor que ni lo intentemos Sesenta y siete Si le disparas a los cajeros ¿Sale dinero? No, no sale nada Ah rayos Sigo siendo pobre Sesenta y ocho Puedes cruzar una avenida Sin mirar a los lados Simplemente voy a mirar enfrente Vamos a ver si es posible esto Yo creo que sí No es demasiado fácil Vamos a comprobarlo nuevamente Yo creo que sí paso No morí No me atropeo Sesenta y nueve Las chispas de un monitor Pueden iniciar un fuego Vamos a ponerlo por ahí Un poco de gasolina Vamos a disparar a la pantalla Y vamos a ver si las chispas Logran prender el fuego Hasta el momento No, no veo ninguna chispa He decidido traer otro monitor Vamos a ver Y no, al parecer no Las chispas no inician un fuego Setenta Un molotov Se apaga al meterlo al agua En este momento lo traigo en mi brazo Bien encendido Nos estamos metiendo Poco a poco Un poco más Un poco más Y en este momento El molotov está en el agua Y aún no se apaga Salimos con el molotov Y aquí está Wow Setenta y uno Los carritos de golf Resisten las caídas extremas Si llegas a sobrevivir Dime que sí Y hemos sobrevivido De una caída sumamente mortal Setenta y dos Caer arriba de los autos Detiene al golpe por caída Y al parecer sí No me bajé absolutamente Nada de vida Setenta y tres ¿Puedes ponchar los neumáticos De un auto 4x4? Vamos a ver si es cierto Estoy intentando darle Con el cuchillo Vamos ahí Franklin Perfecto Le damos un poco más Y no No se pueden ponchar ¿Qué rayos es esto? Esto sí que es una locura No No se ponchan Para absolutamente nada Setenta y cuatro Se puede rescatar al alien De GTA 5 Solamente utilizando C4 La verdad es que no sé Qué hace Steve aquí Al parecer El alien ha escapado Pero vamos a ver Si podemos salvar Steve Tres, dos, uno Vamos a hacer esto Vamos a ver Se abrió Se abrió Se abrió No No se abrió Setenta y cinco Las hélices de un avión Te quitan la vida Vamos a ver Ay, ay, ay ¿Cómo? ¿He sobrevivido? Esto no es posible Esto no es posible Lo volvemos a intentar Nos subimos Y vamos a comprobarlo ¿Cómo? No lo sé Digan ustedes ¿Esto es real? ¿O esto es falso? Setenta y seis Los neumáticos de un auto Pueden incendiar Un charco de gasolina En este momento Estamos poniendo Un mega, mega, mega charco Ahí está, claro que sí Oigan, esto parece Absolutamente nada Manos a la obra Prendemos motores Y quemamos llantas ¿Será que sí se encendía? ¿Será que simplemente Era una mentira? Me pongo justamente en la orilla Para ver si podemos hacer algo Aquí ya saca humo el auto Pero no Al parecer No es incendia Absolutamente Nada Setenta y siete Los cascos Funcionan como Antibalas Como chalecos antibalas Ahí tenemos a Billy Que se ha ofrecido No, Billy, no corras Ok, ok Billy ha regresado Vamos a ver si sobrevive Yo pensé que sí iba a sobrevivir Setenta y ocho ¿Puedes tirar un árbol con un hacha? Vamos Franklin Ese no funcionó Tal vez uno más pequeño podría funcionar ¿Por qué no? Vamos Ahí está No ha funcionado tampoco A ver Tenemos que encontrar uno más pequeño Oh, ese está bastante bien Vean esto Vamos Ahí está No, me defraudaron Esta hacha no sirve No sirve para tirar árboles Setenta y nueve ¿Se puede tirar el teliférico solamente con C4? Bueno, lo colocamos justamente por ahí Y vamos a esperar Porque haré algo sumamente especial Ahí viene Ahí viene Tres, dos, uno Y sí Lo hemos derribado Rayos Espero no haya nadie dentro de ese vagón Ochenta ¿Se puede mover una granada con un arma? Ahí está la granada Vamos a moverla Y no No se puede mover ¡Ah, no corren! ¿Qué onda? ¿Qué pasa, Don? ¿Qué pasa? Todo bien, eh Todo bien Ochenta y uno Una fogata se puede apagar con un extintor En este momento estamos vaciando el extintor al full ¿Será que sí se apaga? ¿Será que sí? Vamos a dejar de presionar el extintor Tres, dos, uno Y no ¡Hombre! ¿Qué estafa es esta? Ochenta y dos Los bomberos son a prueba de fuego Agarramos un cóctel molotov Lo tiramos en el suelo Y no ¡No, bomberos! ¡No! Puede ser Es una prueba de fuego Ochenta y dos Se puede manejar en dos ruedas He colocado una rampa Traigo un auto Y ahora mismo Intentamos manejarlo en dos llantas ¡Rayos! Yo sí quería que saliera Iba a ser sumamente épico ¿No lo creen? Ochenta y cuatro Se puede hundir un barco con un tanque ¡Uh! Vamos a ver Tenemos el tanque Obviamente es demasiado pesado Yo creo que sí va a hundir el barco ¿Saben? Vamos a hacer allá Intento levantarlo poco a poco Pero es muy, muy pesado Y ahora sí En tres Dos Uno ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, no No lo hundió Pero sí podría Ochenta y cinco Si le disparas a alguien en su pie ¿Sobrevivirá? Vamos a ver Tenemos su pie Tres, dos, uno Ahora Ahí está Sí sobrevivió Sí Bueno, sobrevivió Eso era lo importante ¿No? Eso era lo importante Ochenta y seis ¿Se puede lavar el auto en el lago? Vamos a comprobarlo Según yo Pues es agua, ¿no? Tendría que funcionar Así que metemos poco a poco el vehículo Vamos a intentarlo lavar Sobre todo de enfrente Que está un poco sucio Y vamos a ver Tiene que funcionar ¡Listo! Sacamos el vehículo Es momento de comprobar Si la sociedad se ha quitado Y al parecer El agua del lago No le quita la sociedad A los carros Ochenta y siete Los C4s pueden explotar Solamente utilizando balas Yo creo que esto es más que obvio ¿Sí? Así es Ochenta y ocho Los autos respetan Las direccionales En ese momento la tengo encendida Vamos a pasar Y al parecer sí Al parecer sí funciona Mi direccional Hacia la izquierda Ochenta y nueve Se puede aterrizar un avión En el Maze Bank Bajamos el tren de aterrizaje Ahí lo tenemos Vamos por favor Vamos Tiene que funcionar Vamos piloteando solamente en el aire Vamos descendiendo poco a poco Al Maze Bank Lo tenemos Lo tenemos Sí No Sí Lo hemos logrado No lo puedo creer Creo que es momento de salir en el avión Porque sí Se está yendo Se fue Adiós Noventa El Super Sniper funciona a su máxima distancia Vamos a ver hasta dónde puede llegar Por aquí no veo a nadie Sigo buscando He encontrado un motociclista Vamos a ver Ahí está ¿Le di? No, no le di Está demasiado lejos No funciona tan lejos Es falso Noventa y uno ¿Se puede saltar con una bicicleta A diez personas? Es el momento de saber la verdad Es el momento de comprobarlo Tomo un poco de vuelo Sigo agarrando más vuelo Ahí vamos Ahí vamos Sí Saltamos A las diez personas Wow Esto sí No me lo esperaba Noventa y dos Las cubetas de la construcción Realmente contienen líquido Vamos a ver Wow ¿Qué es esto? Como petróleo, ¿no? Wow Esto sí No lo sabía Noventa y tres Puedes meter una pelota de golf Solamente utilizando un arma Uy Eso estuvo cerca Creo que por acá había otro hueco Vamos a intentarlo Ahí está Ahí está el hueco Tómala Uh Está más cerca Está más cerca Ok Lo tengo justamente aquí ¿Será que podría ser el hoyo en uno? No Es más difícil de lo que yo creía Tiene que funcionar Tiene que funcionar Ahí va Ahí va Ahí va Estuvo tan cerca No puede ser Creo que es así Oh Ahí está Ahí está No me digas No me digas Está a un bordito Ok Creo que sí lo puedo introducir No No Esa es la buena Esta es la buena Estoy seguro Estoy seguro No Cerquísima Vamos 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 No lo creo No lo creo Ahí está Wow Noventa y cuatro Puedes robar la tienda de armas Con una pelota de nieve Al parecer No se puede A ver Vamos a intentarlo desde afuera Abremos cancha Ahora sí Con eso Con eso Con eso Ahí está suficiente Dame todas las armas Dame todas las armas Hermano ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Así me gusta Huye Pensé que me iba a disparar Así que esto No salió como yo esperaba Noventa y cinco ¿Es realmente indestructible El superhéroe de GTA V? Vamos a ver Ahí está No No Mi superhéroe favorito No es indestructible Pensé que nunca ibas a morir ¿Se murió? Sí, se murió Noventa y seis ¿Los espejos realmente funcionan? Eso Yo creo que sí Wow Qué HD me veo, ¿no? Eran eso El guapo Franklin Noventa y siete Se puede robar la tienda Con una pelota de nieve Ahora sí Levante las manos Crack Levante Deme todo Deme todo, hermano Ahora sí Ahora sí Ignacio Dame todo Oh, no Ignacio Y se puede robar La tienda ¿A quién le llamas tú, eh? Noventa y ocho La policía te busca Si te robas una patrulla Abandonada En ese momento La policía ya viene a buscarme Tengo dos estrellas Y estoy esperando que vengan Estoy esperando su llegada Uy, uy, uy Me están buscando Me están buscando Que me encuentren Que me encuentren Estoy listo Para comprobar este mito ¿A dónde vas? Ey, acá estoy Ey Y ahora simplemente pierdo a la policía Me subo a la patrulla Y así es No me buscó nadie Noventa y nueve Puedes robar sodas de la máquina Solamente disparándole No, no salió ninguna Cien Puedes sobrevivir a un clavado de máxima altura Vamos en este momento Y pum Hemos sobrevivido No se nos ha bajado Casi nada de la vida O incluso nada Esto salió genial Y así es como hemos hecho Cien mitos en GTA V Si te gustó Suscríbete ahora mismo Y recuerda Dejar tu me gusta Porque si no Te dispararé Si así es Pum Lo siento Nos vemos en un próximo video